...que tiene corazón, que el mismo amor, que ha crecido Dios Fui condenado a bienes y perdonados Es un hechizo de muerte y de dolor Y me verá mi sangre y me verás caldo La infinidad que te hable, que seas tía Si corre por mis venas la pasión Somos herederos de sangre, en muerte te invita Somos herederos de amor Es tu belleza, la huella de mi amor La misma estrella, que el mismo amor Fue mi destino, escrito con pasión Saludarte y bendito Y me verá mi sangre y me verás caldo La infinidad que te hable, que seas tía Si corre por mis venas la pasión La infinidad que te hable, que seas tía Si corre por mis venas la pasión La infinidad que te hable, que seas tía Si corre por mis venas la pasión La infinidad que te hable, que seas tía Si corre por mis venas la pasión La infinidad que te hable Si corre por mis venas la pasión La infinidad que te hable, que seas tía Si corre por mis venas la pasión No, 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 que te amé No, 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 que te amé